Con tus defectos y virtudes me enamoré Y a tu vida y tus costumbres, empecé a querer En el amor y en la pareja, empecé a creer Y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos, me acostumbré Y a las caricias de tus manos, sobre mi piel Y como algo sobre un mano, te imaginé Sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Sin las caricias de tus manos, que no volverías en ti Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Déjame un solo de vida, amor Déjame tan solo sobrevivir Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti A te enseñame a vivir sin ti Y me voy a extrañar ¿Qué será de mí? Igual que me pregunto si lo muestro ya no importa No te da igual Me enamoré No logro entender ¿Y para qué? Si me llegaste a amar No logro entender Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, rompas mi cielo Te vas, te llevas mi mar Te vas, mi único anhelo es el bonde de amar Con el alma y para siempre Te vas, mi piel entregar No sabes cuánto quisiera Te vas, no te fueras jamás Tú, cuánto te quiero